Si, vuelan los ángeles, el del lugar, en medio de todos esos... Feliz martes, feliz día del amor desde la luz del arcángel Chamuel, las rosas. Las flores de pétalos en colores rojos y rosados, se relacionan con el arcángel Chamuel y representan el amor en todas sus manifestaciones. Las rosas son una de las flores más fácilmente reconocibles en el mundo, incluso en su inmensa diversidad. Hay al menos 100 especies diferentes de rosas y miles de miles de híbridos. Esta antigua flor simboliza desde el amor hasta la guerra. Sus variados colores tienen diferentes connotaciones. Las más famosas, las rosas rojas, transmiten un sentido de amor romántico. El primer rastro de la rosa se remonta a un fósil de hace 35 millones de años. Y la flor se usó en Irak en el año 2000 a.C. con fines ornamentales y para producir agua de rosas y perfumes. En Irak, dos mil años antes de Cristo, ya se hacía perfumes y agua de rosas, como los que hace la fundación. Las rosas se mencionan más que cualquier otra flor en las escrituras sagradas, donde se describen como si fueran una fuente de inspiración divina. El uso frecuente de la rosa como metáfora, como metáfora de que la vida humana es como una rosa, nos anima a considerar lo que las rosas tienen para ofrecer, que es lo mismo que tiene la vida humana, belleza, fragancia, energía pura, interiorización. Muchas rosas en esta primavera, bendecido martes, desde la luz de Samuel y la belleza infinita de las rosas. Los amamos. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar.